Se envió 20 estrellas Makoto más conocido como el blanquito de las cucardas Ahí se acabó la noción Qué seco ese huevón, así, plá, toma huevón Me metí un cachetabón Ya, pero... Sigo con esto, ya, ¿verdad? Besito pues, ¿no? Ya, eso son por las 500 estrellitas de Álvaro Ya ¿Y tú me tienes que dar un beso? No ¿No? ¿Por qué no? No, que se me cae la estrella ¿Qué? Poco caballero, eso ¿Cómo te la comiste? Mírala Decir eso es como que yo también, guau Así que, ¿por qué? Decir, ¿qué? O sea, ¿cómo es que te la comiste? Mí pan Jú, jú, jú No, jú, jú, jú ¿Te lo están diciendo a ti? Juliano Lakuta y Sarra envió 25 estrellas Magi le huelen las patas a Makoto V Responde tú No, no, no ¿Quieres oler? Mí pan Jú, jú, jú Jú, jú, jú Raciel Gaming envió 20 estrellas Jefa puede ponerse la canción de Bembe Los amigos no se besan en la boca Qué hermoso Los amigos Mí pan Jú, jú, jú Jú, jú, jú Sebastián Torres envió 30 estrellas ¿A qué hora bailan? No creo que escuchen nomás ¿Qué? ¿A qué hora bailan? No, hoy no va a bailar Primero tienes que enseñarme ¿No que sabías bailar? ¿Estofadasa? Esa fue la primera mentira No, fue la segunda 20 estrellas Makoto, dime si quieres, Chape Dono las mil estrellas, mil lord Jú, jú, jú Jú, jú, jú Zayañez envió mil estrellas Magi que logres tus metas allá en Lima Saludos desde Tacna Mí pan Jú, jú, jú Jú, jú, jú Raciel Gaming envió 20 estrellas Jefa, mandenme un besito los dos para el engreído Raciel Palo de Corazones Oe Makoto Al menos abraza a las hijo Mí pan Jú, jú, jú Pero sin capa, grande Jorge Machuca envió 20 estrellas ¿Qué tengo que hacer para estar en el VIP? V Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Dense? Ya, ya está Está listo Zafo No 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 John W.C. García envió 20 estrellas Pregunta seria XD ¿Cuánto le pones a Makoto del 1 al 10 cocinando? Ojalá XD Es de Jorge Machuca envió 20 estrellas Jajajajaja que chucha FUE David Jimenez envió 20 estrellas ya le donaron mil estrellas Besito 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 XD Roj Speralta Luis envió 20 estrellas Oe Makoto no te chupes pues bailate un reggaeton con magi Hasta místico bailó en su en vivo con la pollera No dejes más a los lobitos Jorge Machuca envió 20 estrellas Makoto recuerdas cuando te dije que agosto era tu mes Pues me equivoqué era par toda la vida Mipan suu 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 Luis Citio Nague envió 40 estrellas Mis últimas estrellitas frío de fríos maravillosa jugada Mipan suu 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 Nelton Joelas envió 50 estrellas. Masocu, si dono mil estrellas, habrá otro beso. Dale, dale. Gustavo Reyes envió 20 estrellas. Maggi, sabemos que en octubre te irás a Tacna. ¿Tendrán una relación a distancia o tienen planeado vivir juntos? Juntos, hasta viejitos. Carlos Alberto Choque Castillo envió 20 estrellas. Comunicado de AdGamer más cálido. Ta mañana busca los videos en YouTube. Diego Lozano envió 20 estrellas. Maggi mandó 1k de estrellas y le devuelves el beso a Masocu. David Jiménez envió 20 estrellas. Makoto de grande, quiero ser como tú, Makoto. Fríos de fríos. X de... Barras de fría. Nelton Joelas envió mil estrellas. Bueno, Masocu, espero que el beso sea de 20 segundos mínimo, V. ¿De 20 segundos? ¿Ves lo que ocasiona? ¿Qué es? Mipa, su, 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 su. Rico del COVID. John W.C. García envió 20 estrellas. Grande Makoto. Igual que la job de Tupo YXD. Escucha, a ver. Ahí está tu chiste. Mipa, su, su, su. Ahí viene tu chiste. Miguel L. Barja Fernández envió mil estrellas. Más que un besito, yo quiero una declaración, mijo, cague. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué cago? ¿Por qué me miras así? Apúrense mierda. Es que hay, no sé, es que es la novela y normal, le metemos un spoiler, ¿no? No, pero leíste, son dos, ando. Has sonado dos veces. ¿Ya? ¿De mil? Ajá. ¿Dos de mil? Sí. Agas, pendejo. Uno, declaración y dos. Ah, sí, ocho. ¿Qué? Una es tuya, una es tuya. Una es mía. No, espera, ¿qué? Dijo Makoto. Nathan Joel has envió 50 estrellas. ¿Qué es eso? Mazoku, espero que cumplas a... Te sabes para lo que cumples. Los que has creado has creado monstruos. ¡Feliz cumple! Ay, yo aprendí gente para divertirme, vamos, hace un rato, chill. Y ahorita recondré spoiler. Y ahorita recondré el niño en el esquivo. Ya, gente, digo algo. Ya, mi beso, pues. No es para mí, ¿sí o no? ¿Qué? El beso. O no. O sea, ya, entonces nos dividimos las estrellas. O sea, yo tengo que cumplir... Este... Las mil cosas. O sea, que han donado la primera. Y la segunda tú verás qué hace. Tú, tú quedas con ellos. ¿Qué cosa? ¿Cómo te pasa? Tú puedes hacer más tío. Las cifras, las cifras, las cifras. ¿Qué? Estás calentando. ¡Feliz Navidad! ¡Me meto un parrita de sueños, gente! Alucina. Alucina. ¿Dónde está? Acá. ¿Ves? A ti todavía, ni siquiera a mí. Y me estás tratando de chantar a mí todo. Ya, ya, ya. Yo ahora seguro. Su, su, su. Su, su, su. Kean Carlos Brian Guancalba envió 50 estrellas. Vamos, ninja, tú puedes, no arrugues XD. ¿Qué? ¿Qué? No, su, su, su. No sos pedazo. Nilton Joel has envió 50 estrellas. Masoco, soy tu colaborar, no me falles, ah. No quiere cumplir, o sea, ¿quiere que yo haga la segunda? Su, su, su. La segunda no me lo sigo mandando a mí. Rafael Paucar González envió 20 estrellas. Magi, el beso y macoto es la declaración. Ya lo arreglaron. ¿Qué? 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 20 estrellas. Gente, estuve en coma. ¿Qué pasó después del host de Masoco? Ya, te lo beso, te lo beso. Acá estoy. Acá estoy. Pero... Se ha picado, ¿verdad? Mi papá. Su, 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 su. Junior Chang envió mil estrellas. Papi, estas estrellitas son pa' decirte nada más que té. Sigo hace tiempo y me da gusto verte feliz. Makotin, un abrazo loco y hazla feliz. Se teme reheno. La cagues, blanquito, sor. Mi papá. Su, 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 su. Su, su, su. Carlos Alberto Choque Castillo envió 20 estrellas. Gracias a Junior Chang. Bienvenido a las fábricas de sueño Makoto. No, muchísimas gracias por tus deseos. Hoy es tu día. Y sí, sí, sé que me sigues desde hace tiempo. Y nada, muchísimas gracias, en serio. Por el apoyo. No, no me vas a reír. Pero es que tú me vas a reír a mí. Ya. Así. Hice la gente. Espera. Ya, ya, ya. Tú, tú. Me estás moviendo. Mira, es 3.000 personas. Pongre. Ya. No, no cae ni gente, pues no. ¿Qué? ¿Ya piensas? No, te pare. Yo estoy muerta. 1.000 personas. Su, 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 su. Arturo Marrufo Vegas envió 50 estrellas. Un saludo a Masoku que no está jugando CS con nosotros porque bueno. Tapiza o palo de corazones, saludos a ambos. ¿Qué? ¿Qué? Contamos. ¿Qué? 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 Pero es que tú te tienes que mover porque esto no me va a dejar. Oye, ¿a qué? O está encima teniendo un beso. Sí, oye. Sí se lo podemos decir. Podemos hacer todos los días. El micro está abierto. La chucha. No, 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 no. Enrique y la venvió 20 estrellas. 20 vamos, Makoto, tú puedes. Puta, fíjate. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? No, no, no. No creo. No creo. ¿Por qué no da la cara ahora? Bueno, gente, se caen en el stream de Masoku. Jaime Alvarez envió 20 estrellas. Oye, Masoku, Maggi está esperando. No seas lápiz, pues. No seas lápiz. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oyeey! ¡La D-S-E-L-A-R-A-C-I-O-N! ¡Pero no te contesto! ¿Ah? Estoy bailando, pido. ¿Qué, ya? ¡Que lees 365 días! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Junior Chang envió 50 estrellas. A Sumasoku si por mil estrellas se dieron ese chape no. Me imagino con 10 mil lo vuelven un OnlyFans V. ¡Te sumaré! ¡Sí, sí! Bueno. Gracias. ¡Chao, gente! Cuídense. Muchísimas gracias por estar acá en el stream. Y espero que la hayan pasado bien. Y se vean cada risa así como yo. Esto es un show. ¡Show de goles! ¡Ah, es un show! No, 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 no. Gracias por ver el video.